Entonces comenzaremos con la revisión de la última actividad sobre los grados secundarios de sexto y tercer grado. Entonces comenzamos con el trabajo de Marco Alberto Ablanedo Ramírez. Entonces nada más una observación aquí en el primer ejercicio. Aquí debes de notar que entre el tenor y el alto hay una separación mayor a la octava. Y aquí está mal dispuesto el acorde también debido a la separación entre el tenor y el alto. En este caso el tenor simplemente tienes que subirlo una octava. Ese sería el único problema, pero el enlace está bien. En el siguiente ejercicio, que estamos en la bemol mayor. Este está correcto. Bueno, nada más aquí te voy a notar el salto melódico que hiciste en la soprano. Nada más es que estés consciente de él, que es un salto de tercera a tercera. Entonces habría que señalarlo en este lugar nada más. Pero es correcto. En este ejercicio también están bien tus enlaces, pero otra vez el problema es la posición del alto con el tenor. Eso es lo que debes de cuidar, porque es un problema general que estás teniendo. Aquí también igual el tenor y el alto están mal colocados, porque se abren más de una octava. Eso sería en realidad lo que tienes que revisar. Y del segundo en inversión al quinto, aquí hay que tener cuidado porque salen octavas paralelas con facilidad. Y aquí lo puedes ver, sale 3-3-1-1. Esta relación digamos como simétrica de 3-3-1-1 entre las voces extremas, te está indicando que ahí hay octavas paralelas. En el siguiente enlace del tetracordio superior descendente, aquí de nuevo el mismo problema está en la separación entre el alto y el tenor. Acuérdate que el tenor en este caso tendría que estar una octava más arriba para evitar este problema. Lo mismo en el último ejercicio. Estos enlaces van bien, están correctos, pero el problema es el tenor que debe estar una octava arriba. Ese es el único detalle que habríamos que indicar aquí. Seguimos con Elizabeth Cortés González. Entonces Elizabeth, el primer ejercicio de cadencia rota, en ese está correcto, muy bien. El segundo en sol menor, no tienes ningún problema y alteraste correctamente e hiciste la cadencia rota también correcta. El segundo renglón aquí, en la bemol mayor, tampoco se observa ningún inconveniente. Lo hiciste muy bien. Luego en re mayor, el tetracordio descendente, en estas progresiones, tampoco tienes ningún problema. En sol mayor, en este caso tampoco hay mayor inconveniente. Y el último ejercicio en si mayor, resolviste muy bien la cadencia rota y tus enlaces no presentan ningún problema. Muy bien. Bien, ahora el ejercicio de Abelardo Cruz Galicia. Entonces la cadencia rota, esa no tienes problema. El siguiente ejercicio en la bemol mayor. De aquí nada más te voy a señalar la composición del bajo, que se está moviendo por cuartas, de Fa a Si, de Si a Mi. Normalmente ese tipo de melodización la vamos a evitar en la armonía tradicional. Así que una recomendación sería que mejor el bajo estuviera quebrado y no en esa forma. Así que este Fa podrías ponerlo unísono con el tenor, para que de esta manera se compense la melodía y evite estas cuartas en ese sentido. Lo demás estás bien y tus enlaces son correctos, tus acordes están bien construidos. En el siguiente ejemplo tampoco tienes ningún problema. Nada más aquí recuerda que la sensible en la cadencia rota la vamos a llevar a la tónica. Es decir, el Re no va a ir así, sino debe ir a la nota Mi. Y de hecho aquí hay un problema porque te falta Fa sostenido. Entonces la sensible es Fa, perdón. Es que está mal aquí. Debe ser Fa sostenido. Fa sostenido, sube a Sol, ya se duplicó la tercera y ahora sí, más bien la que tienes que corregir es esta voz. El Fa sostenido va a Sol y eso es lo único que tienes que tener en cuenta ahí. Ese fue el error. El siguiente, en el tetracordio descendente, este no tiene ningún problema. ¿Estás bien? Y los últimos enlaces también no tienen mayor inconveniente. El último enlace que vemos aquí tampoco tienes problema en Si mayor. Nuevamente la cadencia rota no es conveniente. En este caso, acuérdate que la sensible va a subir a tónica, no va a bajar a Sol. Va a subir así y el sexto queda con la tercera duplicada. En las cadencias rotas, la tercera nos va a quedar doblada. Entonces el A sube así y ya con eso se corrige, igual que en el caso anterior. Ahora seguimos con Luis Alfredo Espinosa Marcial. Entonces tu primer ejercicio está bien. La cadencia rota está correcta, no tienes problema. En el segundo ejercicio, en la bemol mayor, de aquí nada más la recomendación, de no hacer estos movimientos de cuarta en el bajo, de cuartas consecutivas. Entonces aquí la recomendación es que la nota fa la escribas en una octava arriba para que de esta manera la melodía se compense, cambie las direcciones y no haga este movimiento de cuartas. Esto para la armonía tradicional. Después adelante, no tienes mayor problema, está muy bien. El siguiente caso también está bien resuelto. Nada más aquí estamos en... Aquí hay nada más una confusión, déjame ver. Sí, está bien. Ah, y este es en Sol menor, muy bien. Entonces de aquí, de este ejercicio, nada más te voy a señalar que del segundo 6 al quinto, aquí están ocurriendo octavas paralelas. Esta cifra que tienes 3-3-1-1, esa simetría de 3-3-1-1 entre las extremas, en este caso, te está indicando que hay paralelas y ese sería un problema. Y aquí la cadencia rota no está bien resuelta, porque la sensible la estás llevando hacia una segunda aumentada, que es mi bemol. La sensible debe subir a tónica, es decir, a Sol. Eso en las cadencias rotas lo vamos a dejar ahorita como regla. Cadencia rota, la sensible sube a Sol y queda la tercera duplicada en el sexto grado. Eso sería lo que ahí tenemos que cuidar. El siguiente ejercicio, en Re mayor, este no tienes problema. Y el último en Si mayor. La cadencia rota nuevamente no es correcta. Aquí la resolución. Bueno, lo conveniente no está del todo mal, pero lo que sí es un error es que hiciste el salto de séptima en el bajo. Eso jamás lo hacemos. Entonces aquí el bajo sí está mal colocado. Y la sensible debe subir a tónica. Esos serían los detalles ahí que debes de observar, sobre todo en las cadencias rotas, que fue donde se te pasó. Ahora sigue el ejercicio de Hilda Lilia, Grande Bautista. Entonces el primer ejercicio, el enlace de cadencia rota, está bien. El del A bemol mayor tiene este problema de cuartas sucesivas. Que ese es un punto que ya hemos mencionado, que se conviene corregirlo en las revisiones anteriores. Y el siguiente ejercicio, en Sol mayor, está bien. Nada más en este, sí, aquí hacemos una observación, que en este ejercicio, aquí debe alterar el Fa con Fa sostenido, porque estamos en Sol menor y se necesita la escala armónica. Y como es una cadencia rota al final, o vas al primer grado en primera inversión, aquí el acorde final, este sí está mal escrito, y no tiene relación con la progresión. Primer grado en primera inversión, no es mi bemol mayor, es Sol menor en primera inversión. Entonces aquí sí hay un problema en la sucesión armónica. En el siguiente que tenemos aquí, este está bien. Y aquí, nada más en este ejercicio, al final, debes tener cuidado, porque aquí hay octavas paralelas. No está bien resuelta la cadencia rota. La sensible sube efectivamente, pero la nota Do, en este caso, debió bajar al Si, para duplicar la tercera, y el Fa bajaba a la nota Re. El sexto nos va a quedar con la tercera duplicada, y este bajo debe llevar la plica hacia abajo. Entonces aquí tenemos un problema, y tenemos también un problema en este aquí, que tienes el acorde final mal escrito, y bueno, y el detalle de estas cuartas sucesivas. Ahora tenemos el ejercicio de Kei, Arisma. Entonces la cadencia rota está correcta. Tu ejercicio en la bemol mayor es el mismo problema en todos los demás ejercicios, que están haciendo estas cuartas en dirección, en la misma dirección, lo cual no es conveniente corregirlo. Entonces aquí es mejor que este Fa, lo pongamos una octava arriba, para que en el bajo se eviten estas cuartas. El tetracorio descendente, este no tiene problema. Y este ejercicio, en este sí hay un pequeño error, porque acuérdate que el quinto grado en los modos menores hay que alterarlo, entonces este debe ser Fa sostenido. Y por lo tanto aquí la cadencia rota debe resolverse, el Fa debe subir a Sol, que es Fa sostenido a Sol, el Re baja a Si, y el A baja a Sol duplicando la tercera en el sexto grado. Entonces nada más aquí, en este lugar sí hay un error. Posteriormente, en el siguiente caso, en Re mayor, ese estás bien, y en Si mayor, está correcto, y aquí tu cadencia rota tiene un problema de octavas paralelas. Entonces aquí debes tener en cuenta que en la cadencia rota la sensible sube, como efectivamente lo hiciste, está baja, pero este Fa debió bajar a Re, no a la fundamental duplicada. El sexto grado, en las cadencias rotas, quinto, sexto, no duplica fundamental, duplica la tercera, y ponemos la quinta, o sea el Re. Entonces serían esos dos errores que encontramos ahí, en estas observaciones. seguimos con Jesús Hernández Hernández Hernández. Entonces el primer ejercicio está bien, la cadencia rota. Segundo ejercicio, aquí es el mismo problema de las cuartas consecutivas que todos tienen. Después el tetracordio, este no tiene problema, estás bien. Y aquí, nada más aquí se ve muy confuso, esto no está bien en la escritura. Aquí estás diciendo que hay un tenor y un bajo en esta nota por la doble plica. Y este, bueno, y aquí nada más una observación, este bajo está demasiado grave, quedaría mejor una octava arriba. Después adelante hiciste bien tus enlaces, todo esto está correcto, no tienes problemas. Y los últimos ejercicios, el tetracordio descendente en este lugar, este también está bien. Y el último ejercicio, en Si mayor, de aquí nada más la observación que el bajo está demasiado bajo, se podría subir estas tres notas una octava arriba para que el bajo no quede tan pesado. Y está todo correcto, está muy bien. Este es el ejercicio de Cristian, Ricardo Herrerías Chávez. Entonces, aquí nada más si hay un error, este fa sostenido no tiene por qué ir ahí. Estamos en la bemol mayor, entonces no tiene ninguna relación. Nada más ten cuidado con eso. Y aquí está mal tu enlace de segundo a quinto. Aquí fíjate que te fuiste, hiciste el enlace sin técnica. Estás haciendo este salto melódico en la soprano y fíjate cómo está haciendo octavas paralelas con el bajo. Uno, 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 uno. Entonces, ya habíamos visto que la indicación para enlazar desde el segundo al quinto, la forma preferente era tres, tres, dos. Porque se parece al caso número uno de enlaces. Y el acorde también, este está mal. Este está, estamos pidiendo la inversión y aquí lo pusiste en estado fundamental. Entonces aquí, esto sí no es correcto. El siguiente está mal, todo está mal porque faltó la armadura. Entonces, todo ese ejercicio ya no cuenta. Digo, por la armadura ya está mal toda la relación tonal. El siguiente ejercicio, estamos en sol menor. Aquí fíjate que hay problemas porque estás abriendo a las voces más de una octava entre el tenor y el alto. Acuérdate que las voces no se abren más de una octava. Y aquí, vea cómo están saliendo quintas paralelas. Tienes que enlazar más bien sosteniendo las notas comunes del primero al sexto. Pero este enlace te está dando estas quintas. La indicación era que del uno al seis sostengamos las dos notas comunes. El segundo grado, ese está bien, pero tu quinto grado nuevamente, como te indiqué, no está bien debido a la separación entre el tenor y el alto y te falta alterar el fa por fa sostenido. Siempre la escala armónica, recuerden que se altera. Entonces, ese sería el problema y la cadencia rota está mal resuelta porque te está produciendo octavas paralelas. La sensible sube, esta, la quinta del quinto baja a sol y el re bajaría así, pero no de esta forma paralela. Entonces, sí necesitas revisar muy bien mejor esos temas porque creo que todavía hay confusión. Entonces, el siguiente enlace es estás correcto y el último en sí mayor. Aquí no tiene mucho sentido este salto de sexta porque estás haciendo octavas paralelas. Veo que ahí tienes como problemas en los enlaces básicos. Entonces, necesitas tener cuidado y del cuarto al quinto es un enlace muy básico. Cuarto, quinto, recuerda que las voces superiores son contrarias al bajo. No va todo paralelo. Y el último acorde, el sexto grado para... Sí, bueno, aquí estaría bien la cadencia rota pero este enlace de cuarto o quinto ese no está bien. Es el caso número dos. Y sexto o cuarto, recuerda sostener las notas comunes. Entonces, no está bien todavía. Ahí todavía estás confundido en los enlaces. No están bien estudiados todavía o entendidos, tal vez. Entonces, cuando hagamos una sesión en Zoom, sí te pediría que te conectes a la sesión en Zoom para que puedas revisar tus dudas y ahí ya en persona, de manera personal puedas resolver tus dudas o te pueda poner un ejercicio ahí en Zoom cuando hagamos la conexión porque no está bien el ejercicio. Ahora sigue María Cecilia Jiménez Quiterio. Entonces, aquí están tus ejercicios, Cecilia. Y tenemos el primer ejercicio, es correcto, la cadencia rota. El segundo, nada más, aquí, aunque es una formalidad, pero sí hay que poner las llaves, las llaves porque todo eso tiene una función para la lectura. La llave nos permite como visualmente agrupar los sistemas y las plicas nos indican las voces que están usando, entonces ese sería un punto que no es bueno. Después, tus enlaces en la bemol mayor, aquí veo que tu armadura está mal escrita y tus sostenidos están mal colocados, eso es otro punto malo. Sí, ten más cuidado con esos aspectos de la escritura porque aquí tú estás poniendo un la bemol, un re bemol, un si bemol y un mi bemol, lo cual no es la armadura de la bemol mayor. Y aquí, los acordes veo que están totalmente equivocados, no tienen nada que ver. Las armonías aquí, están totalmente, estos acordes de aquí, son ajenos a lo que está pidiendo el cifrado. En el siguiente en sol mayor, en este está mejor, este está correcto, el siguiente en sol menor, aquí, fíjate, está incorrecto el acorde y está mal la cadencia rota. Aquí estás poniendo un sol que no tiene que ver con el acorde de re mayor, y por lo tanto ya la cadencia rota no está bien resuelta. Además, si estamos en sol menor, el sexto grado es mi bemol, no do menor. Entonces, allá hay varios errores. Y, por último, y no veo tu último ejercicio. Aquí está. entonces, los últimos ejercicios, el tetracordio, en este caso, en re mayor, estás bien. Y, en el último caso, recuerda que en la cadencia rota para el final, aquí, la sensible tiene que subir así. esa nada más sería la observación ahí. Y eso sería. Entonces, en los ejercicios anteriores, sí hay que tener más cuidado, porque no está, este, no están, no están bien todavía entendidos los enlaces en el, en el primer, en la primera hoja. Hay varios problemas ahí que sí son un poquito garrafales y veo varios descuidos, por ejemplo, las armaduras y todo esto. Entonces, trata de cuidar eso y cuando hagamos sesiones en Zoom, pues sí, traten de conectarse, porque yo asumo que si no se conectan y no preguntan, yo asumo que está entendido todo. Entonces, por favor, no se queden con dudas. Y, Cecilia, veo que aquí en la lista no entregaste la tarea anterior, no la encuentro. Entonces, eso está dando un problema para la, para la evaluación, para tu promedio en el primer parcial. Entonces, nada más checa eso, por favor, pero, pues ya, la calificación ya está sentada en las actas. Ahora seguimos con Juan José, Juárez, Suárez. Entonces, el primer ejercicio es correcto. El segundo, también está bien. El siguiente, en Sol mayor, en este no tienes problema, es correcto. El de Sol menor, nada más recuerden que se debe alterar, aquí se debe poner Fa sostenido, ese fue el único problema ahí. Y los últimos, en Re mayor, ese no tiene problema, estás bien. Y en Si mayor, también está bien tu cadencia rota. Entonces, no tienes ningún problema. Muy bien. Ahora, Juan José, nada más revisa, porque la actividad anterior no estás en listas, entonces, aquí aparece como que no la, no entregaste la actividad anterior, y eso te está dando un problema en la primera evaluación, en este primer corte de este semestre. Sí, entonces eso, chécalo, pero yo no tengo aquí registrado, al igual que con Cecilia, no tengo registrado ningún ejercicio anterior. Ahora, sigue el ejercicio de Jesús Martínez de Manuel. Entonces, aquí están tus ejercicios. De aquí nada más una recomendación de poner las plicas, porque las plicas nos indican las voces, y aparte de eso, también el poner los corchetes, eso también es una convención para poder establecer visualmente los sistemas. Muy bien, el primer enlace está correcto, no tienes problema, de aquí el único problema son las cuartas consecutivas en el bajo, siempre que salgan intervalos de cuarta consecutiva en la misma dirección en el bajo, los vamos a evitar, entonces es fácil, nada más poniendo el Fa una octava arriba. Después, tus acordes están bien y tus enlaces no tienen problema, el siguiente caso que tienes aquí, en este caso también no estás bien, no tienes problema, el de Sol menor, nada más acuérdate que se debe alterar el Fa por Fa sostenido y este sí está mal, esta cadencia rota, esta no es correcta, porque el Fa sostenido que debió estar aquí sube a Sol, y esa sería la única corrección que haríamos, el Mi bemol no va ahí, sino debe ir la nota Sol, ese es el único error ahí, en el último renglón, aquí, ahí estás bien, aquí por ejemplo, aquí se necesitan las doble plica, porque aquí lo que estás diciendo es que sólo hay un bajo y desapareció el tenor, entonces esos detalles de escritura sí cuentan también en la calificación, porque recuerden que pues cuando ustedes leen una partitura no ven así que faltan llaves o faltan plicas, porque eso sería, es un problema para la lectura, el último ejercicio, la cadencia rota nuevamente te vuelvo a corregir nada más aquí, que la tendencia es que la sensible en la cadencia rota suba a la nota Si, no baje a la nota Sol en este caso, eso sería lo único, pero está bien tu trabajo, ahora tenemos el ejercicio de María Montserrat, entonces lo mismo, aquí tenemos el problema de las cuartas, el mismo problema que tienen varios compañeros, la recomendación es solamente poner el Fa una octava arriba para evitar que se hagan estas cuartas en la misma dirección en el bajo, eso es sobre todo para la armonía tradicional, después los tetracordios, en esto estás bien, nada más aquí se te pasó una nota, esta no es un Si, es un La, aquí hay una nota equivocada, y tu cadencia rota, aquí está mal la escritura, la línea adicional jamás va abajo de la nota, la línea adicional va arriba de la nota, entonces cuida eso por favor, que es un detalle de solfeo, entonces nunca se ponen líneas adicionales abajo de la nota, debe ir arriba, porque aquí yo lo tomaría como tache, porque estás poniendo una nota que no se sabe cuál es, bueno, pero nada más tenlo en cuenta, luego el Re Mayor, lo que sigue, aquí sí hay un problema, porque estás poniendo el acorde desde el principio, lo estás poniendo con una separación excesiva entre tenor y alto, acuérdate que la separación máxima es de octava, y aquí estás separando una décima y luego una oncena, entonces ahí por la separación de alto contra alto no estaría bien, ¿cómo se corrige? pues nada más todo el tenor completo lo debes escribir una octava arriba, esa sería la corrección, el último ejercicio, aquí te hago una observación también, la armadura Fado, Sol, Re, el A, bueno, se escribe convencionalmente en este lugar, no se escribe en este lugar, sino en el primer espacio, el primer enlace, aquí, bueno, no está mal, pero la tercera duplicada en el sexto grado no está mal, pero usualmente la vamos a aplicar en la cadencia rota, en este caso, en este, duplicaría la fundamental, después tenemos el cuarto, ahora, aquí si hay un error importante, del cuarto al quinto, acuérdate que ese es el caso número dos de enlace, son los enlaces básicos que estudiamos el semestre anterior, ¿cómo se enlaza un cuarto y un quinto? en fundamental, se enlazan por momentos contrarios al bajo, caminos cortos, y tú hiciste todo directo y por saltos, entonces, este enlace, que es muy básico, ese sí está mal, entonces, estos serían como nada más los errores que te marcaría, ahora continuamos con Jorge Abrán, entonces, el primer enlace está bien, el segundo en la bemol mayor, ese también, ese está mal, aquí sí hay un error muy importante, hiciste un salto de séptima de si bemol a la, jamás hemos visto una conducción melódica de ese tipo, ¿no? no pertenece a los caminos cortos, entonces, debiste poner el a bemol aquí abajo con dos líneas adicionales, ¿sí? entonces, ese sí es un error, digamos, un poquito garrafal, entonces, nada más, ten cuidado con eso, no hacer saltos de séptima jamás, porque es armonía coral, después, adelante, el siguiente enlace, en sol mayor, este, está bien, y haces el tetracordio, pero, aquí, ¿sabes cuál es el problema? es que no escribiste el tetracordio, en la voz superior, bueno, lo pusiste en el tenor, pero, hay que estar consciente de que aquí lo que estamos buscando es el tetracordio, superior descendente, y aquí no tiene por qué ir fa b4, esto también es un error, pues, un poquito como garrafal, también, no hay ninguna razón para poner fa b4, y acá, mira, aquí sí tienes que poner fa sostenido, porque si estamos en modo menor, se usa la escala armónica, entonces, ese sería, nada más, pero aquí sí estás bien, en este caso, sí estás en lo correcto, el siguiente en re mayor, nuevamente, el fa b4, no tiene nada que hacer ahí, no tiene ninguna razón de ser, y ten cuidado aquí, porque aquí las voces las pusiste más de una octava abierta, el alto y el tenor, fíjate cómo están abiertas, más de una octava, el tenor tendría que estar una octava arriba, para que se quitara ese defecto en la disposición, entonces, este, esto es lo que debes tener en cuenta, y el último, en si mayor, este está mal todos los grados, no tiene nada que ver con el tono, sí, fíjate que el cuarto grado en si mayor es mi mayor, y el quinto grado es fa sostenido mayor, entonces, este está mal, bueno, si hay todavía como, si hay como una cierta confusión, ahí están, ahí esos detalles que te marqué, cuando hagamos conexión a Zoom, pues sí, sería bueno que te conectaras, y que revisáramos estas dudas, por qué surgieron, o estos detalles que no están quedando claros, seguimos con el ejercicio de Manuel Murguía López, entonces Manuel, igual la misma recomendación que le he hecho a varios compañeros, de escribir las plicas, eso ya va a contar como un punto también malo, porque si es una convención de la escritura coral, que nos indica las voces, además, en estos ejercicios, tenemos un compás, que es el de dos medios, bueno, eso sería nada más como una observación, ahí, luego el primer ejercicio está bien, el segundo, en el segundo también estás en lo correcto, nada más esta sucesión de cuartas consecutivas, se evitan en el bajo, de cuartas en la misma dirección, entonces el Fa se pondría una octava arriba, es una melodización que no se usa normalmente en la armonía tradicional, el siguiente ejercicio, hiciste bien el tetracordio en la voz superior, están bien tus acordes, las posiciones de las voces, y aquí nada más, lo único que te falta es poner Fa sostenido, es lo único nada más, y de aquí nada más te observaría que este La, ya es un poquito alto para la soprano de un coro, ya es, digamos, un sonido, la cuestión no es que la llegue la nota, sino que ya es, empieza a sonar como ya tenso, le da más tensión al sonido ahí, entonces la idea es no poner tan alta a la soprano, tus acordes están bien, eso lo entendiste perfecto, y la cadencia rota muy bien, eso no tienes problema, luego el último ejercicio, penúltimo, tetracordio, lo pusiste bien, muy bien, y el de Si mayor, nada más una observación, en la cadencia rota, acuérdate, de que la sensible, que en este caso es el A sostenido, suba a la tónica, y te va a quedar el sexto grado, con la tercera duplicada, igual que hicimos en este ejercicio, lo demás muy bien, seguimos con Carlos Adrián Navarro, entonces Carlos, muy bien el primer ejercicio, el segundo no tiene problemas, nada más las cuartas en la misma dirección, debe estar este Fa una octava arriba, para evitar estas cuartas en la misma dirección, en el bajo, esa melodización la vamos a evitar, en la armonía tradicional, el número tres, está correcto tus enlaces, y tu tetracordio lo pusiste bien, el número cuatro, nada más, igual que a muchos compañeros, les faltó el Fa sostenido, y aquí hay un problema, fíjate que aquí, sí hay varios problemas, en este ejercicio, el segundo grado al quinto, no está bien tu enlace, aunque lo haces por caminos cortos, y me dejan la nota común, acuérdate que del segundo en inversión, segundo seis al quinto, es un enlace un poquito latoso, y es fácil que dé octavas paralelas, que este fue el caso, tres, tres, uno, uno, esa simetría, de tres, tres, uno, uno, te indica que hay octavas, y pues hay problemas, y luego el Fa debió ser sostenido, porque estás en Sol menor, y viene a generar otro problema, porque este Fa sostenido, que debe ser, hace una segunda aumentada, con el Mi bemol, entonces eso, lo debes tener en cuenta, y luego del quinto al sexto, también hay un error, bastante garrafal, porque acuérdate, así como hiciste, en el primer ejercicio, era igual, del quinto al sexto, aquí lo hiciste bien, pero aquí no, aquí debiste, duplicar la tercera en el sexto, y no hacerlo paralelo, fíjate como es, uno, 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 cinco, uno, cinco, hay octavas y quintas, es decir, el Re debió bajar así, el Fa sube a Sol, y el A baja a Sol, igual que hiciste aquí, entonces ese es, nada más sería, el punto ahí, que, si no es bueno, y este ejercicio, el número cinco, este, este no corresponde, a los que pusimos, el ejercicio número cinco, fíjate, el número cinco, debería estar en Re mayor, ¿sí? entonces ahí hay, un problema, ah, lo pusiste en Re menor, no, 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 era Re mayor, ¿ok? bueno, sin embargo está correcto, no lo puedo tomar como malo, nada más te confundiste en el tono, pero es Re mayor, porque en realidad está bien, y en ese caso, pues sería el tetracorto superior descendente, lo hiciste en Re menor, pero es Re mayor, pero está correcto, nada más el que sí tiene problemas, es este, ese es el que debes tener cuidado, y el último, y aquí fíjate, cómo hiciste muy bien, tu enlace de quinto a sexto, aquí lo hiciste correcto, a diferencia de este lugar, entonces está, todo lo demás, no tiene sus problemas, muy bien, eso sería nada más, ahora tenemos los ejercicios de Félix Ángel Ramírez, entonces, aquí tengo los ejercicios 5 y 6, de aquí, nada más te hago notar, importante, que el bajo está fuera de tesitura, nada más ten cuidado con eso, aquí pudiste el bajo escribirlo una octava arriba, sin mayor problema, entonces nada más, eso sería lo único, porque lo demás lo tienes bien, luego el problema en sí mayor, el que tienes aquí, otra vez el bajo está muy pesado, en este lugar, pudiste haber escrito estas notas, bueno en este caso es más difícil, porque tu tenor lo pusiste un poquito bajo, en este caso bueno, se tendría que tolerar de esta forma, pero en el ejercicio anterior, este sí no, luego tus enlaces, muy bien, eso no tienes problema, en tus enlaces, estás en lo correcto, tus otros ejercicios, que están en el otro archivo, entonces, en este caso, tenemos, el primer ejercicio, en este estás bien, nada más que aquí, fíjate que, aquí si hay un problema, en la posición del tenor, con el alto, estás abriendo más de una octava, estas voces, y eso es lo que no estaría bien, ahí nada más, ten cuidado, aquí lo mismo, fíjate como está abierto, más de una octava, y todo esto, si sería un problema, en estos enlaces, por la disposición, de las voces, el tenor, tendrías que haberlo escrito, una octava arriba, para evitar, ese problema, luego tienes, el de sol mayor, si estás bien, y el de sol menor, muy bien, alteraste, la nota, aquí la recomendación, es que esté bajo, mejor lo pongas, una octava arriba, para que no esté tan pesado, y aquí, si hay un problema, en este enlace, aquí puedes ver, que el 3, 3, 1, 1, en las cifras, te está dando, octavas paralelas, entonces, este si es un problema, aquí hay que buscar, otra alternativa, para conducir a las voces, entonces, la alternativa será, que la bajará, fa sostenido, el mi a re, y el do a la, y de esa manera, se corrige el problema, después tu cadencia rota, está correcta, nada más, entonces, el problema, son las aberturas, de las voces, que tuviste ahí, que si son, en este y en este, y en este, el problema, de las octavas paralelas, y lo que te indiqué, anteriormente, seguimos con el ejercicio, de Carlos, Eduardo Rojas Flores, entonces, no tienes problema, muy bien, el primer ejercicio, el número 2, en la bemol mayor, este tampoco, tiene ningún problema, nada más, la sucesión, de dos cuartas, en la misma dirección, aquí la recomendación, es que el bajo, lo pongas mejor, una octava arriba, para evitar, esa sucesión, el tetracordio, el ejercicio, número 3, está correcto, muy bien, luego, en sol menor, aquí, aquí tuviste, una confusión, fíjate, fíjate, como los cifrados, no corresponden, al acorde, el mi es la tercera, no es uno, el sol es la quinta, y el si, no es del acorde, debería ser un do, entonces, aquí si hay un error, y aquí, en este también, hay un error importante, fíjate, que el, que en este caso, estás poniendo, el segundo grado, debió estar, en primera inversión, no en fundamental, porque estamos en modo menor, entonces, ese no está bien, y aquí, falta, el fa sostenido, para, porque estamos en la escala menor armónica, y este fa sostenido, daría un problema, de segunda aumentada, con el mi bemol, esto quiere decir, que todo este enlace, este no está bien, este está correcto, pero este no, y aquí este acorde, está equivocado, entonces, eso es lo que tienes que cuidar, ahí, el siguiente ejercicio, que estaba en re mayor, aquí, el único problema, es que no pusiste, el tetracordio, en la melodía, si, entonces, la idea es ponerlo, más bien en la melodía, en cuanto a los enlaces, acá, no se entiende, parece que es un re, un do, un si, entonces, esto no es bueno, y eso sería, nada más ahí, y en el siguiente, esto sí es un error importante, nunca hacemos saltos de séptima, en ninguna voz, si, entonces, este bajo, que salta aquí, ese definitivamente, sí es un error importante, y aquí, estás poniendo este complica, hacia abajo, entonces, aquí lo que estás diciendo, es que esta nota, ya no es el tenor, sino que es el bajo, entonces, o este es el bajo, o este es el bajo, y desapareció el tenor, entonces, ten cuidado, y el enlace, no está bien, tampoco acá, del quinto al sexto, tienes quintas paralelas, uno cinco, uno cinco, debiste bajar el do así, para poder duplicar la tercera, en este acorde, y el fa bajaba a re, si, entonces, aquí, todo este enlace, no está bien, debió quedar el mi, aquí abajo, el fa aquí abajo, para que suba sol, el fa de aquí, bajaba a re, y el do bajaba a si, entonces, eso es lo que debes tener cuidado, entonces, Carlos, este, aquí, veo que te faltó, la actividad anterior, entonces, eso, el problema, es que al faltarles, la actividad anterior, eso les está, afectando a la primera evaluación, entonces, los compañeros, compañeras que están irregulares, con la actividad anterior, que la calificamos en el mes de febrero, es, Jiménez, Quiterio, María Cecilia, Juárez, Suárez, Juan José, y Rojas Flores, Carlos Eduardo, como ya pasó, las fechas, y ya estamos en la evaluación, lamentablemente, pues esta ya no es aprobatoria, y pues ahora, ojalá en las siguientes evaluaciones, puedan recuperarse, pero esta, pues ya, ya la perdieron, entonces, por favor, tengan cuidado de no, de siempre subir sus actividades, ahora, tenemos el ejercicio de Alejandro Salinas Cabrera, entonces, la cadencia rota, el número no está bien, en este caso, nada más, te hago una observación, como estamos en dos medios, no puedes poner una barra de compás, en cada blanca, sino son dos blancas, dos blancas forman un compás, entonces, nada más, ten cuidado con eso, porque eso sí es un error ahí, de escritura, y si es un punto malo, porque hay que agrupar correctamente, a los compases, bueno, después, estás bien en los enlaces, aquí nada más, las cuartas sucesivas, en la misma dirección, en el bajo, no son buenas, hay que cambiar este fa, un octavo arriba, nada más es eso, después, el número tres, hiciste bien tu tetracordio, sin problema, el número cuatro, aquí sí, en el cuatro, pusiste un mibe cuadro, que no tiene ningún sentido, ese mibe cuadro, no sé por qué, está escrito, no tiene por qué estar, ¿verdad? Entonces, nada más, checa eso, ese mibe cuadro, que pusiste, no tiene ninguna razón, de ser en la tonalidad, jamás hemos visto eso, pero el fa sostenido, ese sí es correcto, porque estás usando, la alteración de la escala armónica, el mibe cuadro, y el fa sostenido, se combinan, en este caso, son en las escalas melódicas, pero este no es el caso, la escala melódica, sólo la usamos, en ciertos enlaces específicos, que ya hemos hablado, en las clases, por lo demás, estás bien, no te veo más problemas, creo que entendiste la idea, y el último ejercicio, muy bien también, no tienes problema, nada más, aquí si hay un error, de octavas paralelas, del cuarto al quinto, se te fue, porque cuarto, quinto, es un enlace muy básico, es un enlace, que vimos en el curso anterior, recordando que, se hace por movimientos, contrarios al bajo, y tú lo hiciste todo directo, y te da octavas y quintas, ese sería el único error, que tienes, y el mibe cuadro, que no tiene razón de ser, lo demás está bien, ahora revisamos, los ejercicios de Sandra Luz Suárez, entonces tu primer ejercicio, está bien Sandra, el siguiente en la bemol mayor, ese también está correcto, muy bien, nada más aquí, veo que, hay confusión, en la armadura, no está bien escrita, así no se escribe, la armadura en un clave de Fa, tiene que ser Si, Mi, La, y Re, y si estás escribiendo, en compás de dos medios, no puede haber tres blancas, en este compás, tendría que haber una barra de compás, en este lugar, en cuanto a tus enlaces, estás bien, eso no tiene problema, nada más aquí, las cuartas consecutivas, aquí, para evitar estas cuartas, en el bajo, que van en la misma dirección, hay que subir este Fa, una octava, en la armonía tradicional, evitamos este tipo de melodización, y sobre todo, en la armonía coral, el siguiente, el que es el tetracordio, en Sol mayor, en este, estás bien, no tienes mayor problema, los siguientes ejercicios, los siguientes ejercicios, que tenemos aquí, está correcto, en Re mayor, y el de Si mayor, nada más te hago una observación aquí, nada más te hago la observación, de que este La, debe subir así, acuérdate que en las cadencias rotas, la sensible va a la tónica, en la rota, de quinto a sexto, entonces el La va así, y te queda duplicada la tercera, como hiciste en el primer ejercicio, en el sexto grado, queda duplicada la tercera, y parece que falta uno más, en Sol menor, de aquí nada más, lo que sí te voy a indicar, y que no está bien, es, aquí te falta una voz, porque tienes una plica arriba, pero la plica abajo, falta para saber, perdón, nos falta para saber, si aquí está la contralto, si es una observación, ahora, lo que sí no es bueno, es este, que al fal le falta sostenido, ya que estamos en Sol menor, y debe llevar, la alteración de la escala armónica, y ese sostenido debe subir a Sol, para que el sexto grado, te quede con la tercera duplicada, que es lo que buscamos, en la cadencia rota, que vamos del quinto al sexto, y el sexto tiene la tercera duplicada, esto sería, lo único que, observamos ahí, seguimos con, Denise Gabriela, Torres, primer ejercicio, muy bien, el segundo, en el segundo, ten cuidado, con la distancia, entre el tenor y el alto, no está bien, porque están separados, más de una octava, tendrías que poner al tenor, una octava arriba, en el siguiente ejercicio, en ese estás, en lo correcto, y el, el de Re mayor, donde es tetracordio, nada más aquí, hay un error, aquí veo que las cifras, están equivocadas, porque La, no es la quinta, es la tercera, y Re, es una nota que está fuera, del acorde, debe ser Do, entonces aquí, bueno aquí si hay un error, y en este caso también, aquí tenemos un problema, este 1, 1, 1, 1, estos unísonos paralelos, no están bien, y lo que pasa, es que fíjate, que el tenor, se te fue, demasiado grave, y entonces, este ya está pegado, con el bajo, y no te da espacio, y hay varios errores, del quinto al sexto, tienes los unísonos paralelos, además de quintas paralelas, 1, 5, 1, 5, la cadencia rota, tendría que ser, el Fa, va a Sol, como lo hiciste, el La, baja a Sol, un Re, baja a Si, y el otro Re, del bajo, subiría a Mi, pero ya no tienes espacio, porque está mal colocado, el bajo, entonces, ese sería, el problema, en ese lugar, el último ejercicio, en Si mayor, en este caso, si está bien resuelto, ¿sí? Entonces, aquí, este tiene error, no está bien, ya lo señalamos, y en este, acuérdate que, las notas del acorde, no están correctas, eso es lo que, ya habíamos mencionado ahí, y terminamos, con los ejercicios, de Lisette, Vázquez, Ramos, entonces, tu primer ejercicio, Lisette, está correcto, el segundo, en la bemol mayor, aquí nada más, acuérdate, esto es un punto malo, pones plicas, y quitas las plicas, en otras voces, eso no es claro, en la escritura, entonces, eso sí hay que, eso sí hay que, cuidarlo, nada más, tus enlaces, están bien, luego, el, siguiente, ejercicio, en, en Sol mayor, el tetracordio, está también correcto, en Sol menor, aquí alteraste correctamente, resolviste muy bien, no tienes problema, está muy bien resueltos, tus enlaces, el siguiente, que es tetracordio, también descendente, no tienes problema, muy bien, y, el último ejercicio, en Si mayor, perfecto, muy bien, está, todo está muy bien resuelto, no tienes problemas, así, y, 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 Gracias por ver el video.